El poeta Alberto Arbelo Torreal, el poeta de la llanura, por aquí pasó. Por aquí pasó, compadre, hacia aquellos montes lejos. Por aquí vestido de humo, mi general que iba ardiendo. Fue un silbo de tierra libre, entre su manta y su sueño. Por aquí pasó, Cristóbal, hacia aquellos montes lejos. Míral el rastro en la paja, míraselo, compañero. Como las claras garúas en el terronal reseco. Como en las mesas el pozo, como en el caño el lucero. Como la garza en el junco, como en la tarde los vuelos. Como la nieve en el pico, como en la noche el incendio. Como el cocuyo en el aire, como la luna en el médano. Como el patro en el escudo, y el tricolor en el cielo. Por aquí pasó, compadre.